Antes, después, antes, después, antes, después Todo el mundo odiamos la niebla, a todo el mundo nos ha jodido alguna que otra partida Y por eso, hoy vengo a traeros la solución para quitarla Como sabéis, con el evento del rey helado vino una cosita llamada la tormenta La tormenta se podría asemejar, se podría comparar con el típico amigo toca pelotas de tu clase Que nada más venir ya está trayendo problemas, que no para, por favor, tormenta, vete, amigo, vete Fortnite aquí sería el maestro, el profesor Los alumnos le decimos, mira, la tormenta que sería alumno ese toca pelotas no para, no para Y Fortnite, bueno, pues mira, que se quede ¿Cómo que se quede, tío? Mándalo a tomar por culo ya Y como Fortnite no quiere echar a la toca pelotas de la tormenta, lo haré yo, con dos huevos Ven aquí, tormenta Muerta Ayer por mi Instagram pregunté a la gente si le gustaba la niebla Yo creo que las estadísticas hablan por sí solas Y antes de comenzar el vídeo, me encantaría que pusierais mi código XARTAMIOSXX en la tienda No olvidéis, os voy a etiquetar en mi Instagram si me pasáis una foto Después de hacer este spam, pasamos con el vídeo Ahora por la pampa ya estamos viendo el modo predeterminado El que nos sale nada más iniciar el juego Para más o menos quitar la tormenta y mejorar nuestra visibilidad en el juego Nos subiremos a los ajustes de brillo y de 0.50 lo subiremos a 1 Después en ajustes de accesibilidad nos pondremos el modo de deuteranopía Y pondremos densidad del modo daltónico en 10 Cambia una barbaridad Antes no veíamos ni el árbol que os estoy mostrando Pero ahora mismo vemos hasta la torre del bloque Para que veáis que no os estoy mintiendo Mirad esto Antes, después Antes, después ¡Antes, después! Y bueno chicos, espero que os haya servido este pedazo de truco Espero que os haya encantado el vídeo Yo he sido harta ¡Adiós!